Yo soy un niño, tú una niña, yo vivo en tu regazo y tú en el mío, día a día estamos en la mente del otro, cambias con el paso del tiempo como cambia el mar, pero para mí eres siempre la misma, si no seguimos el mismo camino, dejaremos de comprendernos. La pobreza es un fenómeno global que castiga a millones de personas, pero que afecta más duramente a las mujeres y a las niñas. Manos unidas con la campaña No hay justicia sin igualdad, denuncia la discriminación que sufren las mujeres en el mundo y desde su experiencia de más de 50 años de trabajo, muestra que está cambiando esta realidad, promoviendo la igualdad entre las personas. En la actualidad, las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos de los países en vías de desarrollo. Tienen a su cuidado la huerta, la recogida del agua y de la leña y la alimentación familiar. Sin embargo, poseen menos del 1% de la propiedad de las tierras y son las más afectadas por la pobreza, el hambre y el analfabetismo. Además, la mujer ha de conciliar su trabajo en la casa con el rol de madre, educadora y productora de alimentos, por lo que sus oportunidades de trabajo remunerado son inferiores a las del varón. Cuestiones vitales para la sociedad, como la gestación y el parto, se consideran en muchos países en desarrollo como asuntos exclusivamente femeninos, sobre los que hombres y gobiernos han estado tradicionalmente desinteresados y en los que los recursos invertidos han sido muy escasos. De hecho, según organismos de Naciones Unidas, las muertes, lesiones y discapacidades relacionadas con el embarazo son los problemas más desatendidos del mundo. A ello hay que añadir que en muchas culturas no se respetan la libertad de movimiento de las mujeres ni su capacidad para tomar decisiones. Se apalabran matrimonios sin su consentimiento, tienen limitado su acceso a los recursos económicos, incluso al dinero que ellas mismas ganan, al crédito y a la titularidad de los bienes. Se les priva de la herencia, se dejan en manos del marido decisiones de salud que les afectan y se mantienen prácticas que atentan contra ellas, como la mutilación genital. A estas situaciones se añade la práctica del aborto y del infanticidio, dirigidos de manera selectiva hacia las niñas. Las mujeres son objeto de violencia física, sexual y psicológica, incluyendo la violación como arma de guerra. Cada año, millones de niñas menores de 18 años sufren relaciones sexuales forzosas u otras formas de violencia. Manos Unidas no se conforma ante estas realidades y trabaja desde sus orígenes para buscar soluciones, denunciando la existencia de esta discriminación y resolviendo problemas concretos a través de la financiación de proyectos de desarrollo. Tratamos de cambiar la realidad injusta que viven muchas mujeres, buscando su participación activa en todos los proyectos que financiamos, sean educativos, sanitarios, agrícolas o de promoción social. Además, en 2011, nuestra organización aprobó 70 proyectos de desarrollo específicamente orientados a mejorar la situación de las mujeres, por un importe de 4 millones 2.128 euros. La diversidad de proyectos financiados a lo largo de tantos años es tan amplia como los problemas a los que tratan de hacer frente. En una barriada de Nairobi, capital de Kenia, Manos Unidas ha apoyado un centro de promoción femenina en el que mujeres sin trabajo y en situación de abandono aprenden un oficio y adquieren los conocimientos necesarios para poner en marcha pequeños comercios. En Mozambique, uno de los países más pobres del mundo, Manos Unidas apoya el centro sanitario Matola II, que coordina a Dalberta Grachane. Las mujeres sin recursos son atendidas gratuitamente durante su embarazo. En Benin, concretamente en la localidad de Niki, un grupo de educadoras recorre pequeños poblados rurales formando a las mujeres en cuestiones de alimentación y salud, lo que ha repercutido en la mejora de todo el conjunto de las familias. En esta zona han dejado de producirse muertes por subalimentación debido a que las mujeres saben identificar los síntomas de los distintos tipos de anemia y de las principales dolencias y ahora los enfermos llegan a tiempo a los hospitales. El programa, además, controla el peso de los niños y enseña el uso de medicinas básicas. Al otro lado del océano, en Loja, Ecuador, un grupo de mujeres emprendedoras han recibido financiación para la puesta en marcha de una pequeña fábrica de harina. Los ingresos generados por su actividad les han permitido mejorar la precaria situación económica en que se encontraban sus familias. En Cotocoyao, barrio periférico al noreste de Quito, capital de Ecuador, la enfermera Marta Tadeo de la Fundación Ayuda Familiar y Comunitaria visita las casas realizando labores de prevención, higiene y preparación al parto. En algunas zonas de la India, el sistema de castas que clasifica a los seres humanos en superiores e inferiores es una gran causa de desigualdad y pervive a pesar de haber sido abolido por la Constitución. En estas zonas, ser mujer es un motivo añadido de marginación. Entre las iniciativas financiadas por Manos Unidas para apoyarlas se encuentra la promoción de grupos de ayuda mutua como este en el cual las mujeres se forman, tienen acceso a sistemas de ahorro y crédito comunitarios que evitan su dependencia de los prestamistas, toman iniciativas y aprenden a estar más presentes en la vida de la comunidad. En el estado de Rajasthan, agrupaciones de mujeres promovidas por la Fundación Bal Razmi han puesto en marcha medidas para luchar contra la sequía, construyendo estanques para retener el agua que cae en la época de los monzones y guardarla hasta la época seca, lo que permite a las familias conseguir dos cosechas al año. Para favorecer la igualdad de la mujer, el instrumento más poderoso es la educación, por lo que forma parte siempre de la labor realizada en estas agrupaciones de mujeres. Existe un principio que dice que formar un hombre es formar un individuo, mas formar una mujer es formar una nación. Es talentosa... 南oi Nucre 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 Quintia Nucre Gracias por ver el video. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.